Disfrutalo en Talento Show. Yo que ando guardando el horizonte, alejada de mis montes, de mi gente y mi raíz, supe que no hay cielo y no hay estrellas más cercanas y más bellas como las de mi país. Yo que ando echando polvo en mi frontera, alejada de mi chaco y mi tranquera. Procurando en otras tierras de arena. Yo que no entendía el color de mis palmeras, el duende y el calor de mi tapera. Yo que ando guardando el horizonte, alejada de mi gente y de mis montes, supe que no hay cielo y no hay tierra como mi tierra. Todo es diferente, ajeno y diferente. Todo sabe extraño y sin color. Santa Cruz es mi lugar, mi hoguera, es mi sol, mi eterna primavera. Es mi gente simple y solidaria, es mi paraíso, es mi plegaria. Es mi noche clara, es mi cielo puro, es la serenata en un balcón. Santa Cruz, vos sos mi tierra buena, sos mi identidad, mi tradición. Santa Cruz, vos sos mi lugar, mi hoguera, es mi lugar, 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 es mi lugar. Santa Cruz, vos sos mi lugar, es 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 Es mi noche clara, es mi cielo puro, es la enamorada en mi canzón. Santa Cruz de la Sierra es mi lugar, no hay tierra como mi tierra. Mi tierra. Fuerte los aplausos para Giovanna. ¿Cómo estás, Giovanna? Bárbara está con nosotros. Gracias por estar acá. Siempre un placer tenerte en el programa. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz de verte nuevamente a visitarlos. Ahí trayéndoles sorpresitas como siempre y ahí cantando un poquito de nuestra música. En esta fecha tan especial. Contame, ¿cómo ha sido este fin de año para vos? ¿Qué proyectos vienen para este 2024? Estábamos hablando recién un poquito, pero adelantarle también a la gente. Sí, bueno, ya se viene próximamente el octavo disco de Giovanna Bárbara, donde les he traído sorpresas. Obviamente siempre talento en show mi casa, lo puedo decir, porque siempre están apoyando a nuestra música. Y ahora van a escuchar un mix de música oriental que también va a estar en este disco. Esperando que ustedes puedan disfrutar y compartir nuestra música. ¿Fecha estimada, Giovanna, para este lanzamiento? Yo creo que de aquí a un mes, más o menos. Así que atentos a nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar subiendo toda la información para que usted sea el primero en saber dónde y cuándo será lanzado este disco. Muy bien, entonces, clave lo que dijo, redes sociales, las decimos a las personas para que estén atentos, ¿no? Claro que sí, en todas nuestras plataformas digitales, así como Giovanna Bárbara, nos pueden encontrar hasta en TikTok. ¿Algún número de teléfono por ahí en la gente que no utiliza las redes sociales? Claro, claro que sí, nos pueden comunicar al 613-813-359 para toda la gente que quiera adquirir la música de su amiga Giovanna Bárbara.